Yo calculo que más o menos unas dos millones, tres millones de personas, calculan nuestros expertos electorales, se les impidió votar por las barricadas, por las quemas, por la bala, por las bombas, por la campaña de las televisoras privadas que están aquí presentes, sus trabajadores, mi respeto y mi cariño por ustedes, somos lo mismo, ustedes y nosotros, pero los dueños de las televisoras privadas nuevamente se sumaron a la guerra y ayer sacaban las campañas más infames de violencia, la transmitían, ignoraron al pueblo votando, cualquier elección ya la vamos a ver en los gobernadores, papá, 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 sacan y un uniforme azulito, bien bonito, Benevisión, te le ven, o miento, compañeros trabajadores, mírenme en los ojos, ustedes no pueden decir nada, miren en los ojos, o miento, todas las elecciones del país no hacen un operativo especial para cubrir las elecciones, y el operativo especial de cobertura de elecciones ayuda a promover la democracia, la libertad, el voto, que es lo que queremos todos, ¿verdad? en un país democrático como Venezuela, siempre había sido así hasta ayer, por eso pido explicaciones públicas, a los dueños de Benevisión y a los dueños de Televen, están comprometidos con la constitución o la democracia, o tendremos que tomar decisiones severas con ustedes, no voy a permitir golpes de Estado y conspiraciones, no lo voy a permitir, usted se encarga, vicepresidente Tarek, no lo voy a permitir, lo digo aquí a este magno poder electoral, no lo voy a permitir, tenga el apellido que tenga, no lo voy a permitir, no lo podemos permitir, lo que hicieron ayer es inaceptable desde el punto de vista constitucional, legal, político, humano, promover la violencia, por lo menos dos, tres millones de personas cuidaron su vida, porque tenían la barricada ahí, porque venían por Televen, veían explosiones, bombas, ¿o no? Terrorismo mediático, terrorismo mediático, de la misma oligarquía mediática, que derrocó al comandante Chávez por 48 horas, no lo vamos a permitir, mano dura, autoridad máxima y lo encarga usted, vicepresidente ejecutivo, tenemos todos los instrumentos legales para que así sea, sé sus apellidos, sé sus propiedades, sé todo, y si no me intimidan las amenazas y sanciones del imperio, no me intimida nada en este mundo, en este mundo no le tengo miedo a nada, porque a Dios no le temo, a Dios lo amo, a Dios lo amo, no tengo nada que temer de Dios, porque Él me ama, y yo lo amo a Él. ¡A la ciudad de México! ¡A la ciudad de México! ¡A la ciudad de México! ¡Gracias!